¿Aún no te has enterado que el Tribunal Supremo ha declarado nulo por usuarios los intereses de las tarjetas Revolving? Las tarjetas Revolving son aquellas que te permiten hacer compras a plazo y a medida que vas pagando tu deuda podrás ir disponiendo de nuevo crédito. Ojo, te va a costar mucho amortizar esos pagos porque tienen los intereses altísimos, superiores al 20%. ¿Y qué tarjetas se podrán reclamar? Pues básicamente todas las tarjetas de crédito que te permitan este sistema de pago aplazado anteriores a 2020. ¿Y de qué va a depender la devolución que tú recibas? Pues básicamente del tiempo que lleves con la tarjeta y del importe gastado en la misma. Y como la sentencia judicial va a obligar a devolver todos los intereses y comisiones pagados desde el inicio, puedes hacer un cálculo más o menos, pagas el 2% de tu deuda en intereses todos los meses. A lo que tú recibas deberás restarle la deuda que le debes aún a la entidad financiera. Ahora te voy a enseñar a calcularlo. Puedes entrar en Google y poner tarjeta devolving. Y verás aquí una URL que se llama tarjetasdevolving.com ¿Lo veis, no? Esto es una página web que hemos creado para que cada uno calcule de forma manual lo que le van a devolver. Y es muy sencillo. Podéis poner el año de inicio de la tarjeta, la deuda actual y el importe aproximado que te van a devolver. Y si queréis que os ayudemos a reclamar, os hagamos un estudio gratuito, solo tenéis que ponernos vuestros datos y donde pone un mensaje, vuestro número de teléfono. Y os llamamos gratuitamente. Así que no permitas que te tomen el pelo y únete a la reclamación. Más de 28.000 personas ya nos han llamado para reclamar.